hola qué tal feliz navidad felices fiestas y feliz año nuevo y especialmente bienvenidos todos una vez más al canal del grinch energético y compañía muchos de vosotros me estáis comentando preguntando si ya es momento de volver a pvc con estos precios tan buenos que entre comillas están buenos que estamos recibiendo en noviembre bueno desde octubre noviembre y ahora en diciembre vale bueno este tema lo trataremos más adelante dentro de 45 días ya sabéis que hago un vídeo mensualmente a principios de cada mes sobre la evolución de precios evaluando el mes anterior y bueno todo lo que llevamos con estas nuevas tarifas y estos nuevos tramos horarios en el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre el nuevo pvp que va a llegar en breve en principio el 1 de enero creo si no estoy mal informado a principios de enero ya cambia el pvp la tarifa regulada va a seguir teniendo unos precios variables que cambian cada día y cada hora pero va a tener un componente fijo y va a ser cada vez más fija o sea va a ser como una tarifa semi semi fija o semi variable como queráis llamarle pero basta va a ser una cosa inter intermedia entre precios totalmente variables que cambian cada día y cada hora y unos precios fijos durante todo un año por ejemplo vale y en este vídeo pues vamos a ver bueno me voy a tirar a la piscina porque no está del todo claro cómo va a funcionar este mecanismo yo particularmente pues no he visto ningún ejemplo ilustrativo ningún ejemplo claro y es lo que voy a intentar hacer voy a intentar explicar cómo yo lo veo cómo creo que va a funcionar también vamos a ver las ventajas que va a tener este mecanismo nuevo también inconvenientes evidentemente y bueno a partir de aquí bueno mostraré mi opinión y bueno para eso estarán los comentarios vosotros podéis poner vuestros comentarios si pensáis que estoy muy equivocado si pensáis que hay más ventajas o inconvenientes pues por aquí abajo es el momento de escribir y aprender y generar un poquito más de conocimiento y bueno posiblemente anticiparnos un poquito a lo que no es lo que se nos va a echar encima bien pues hasta ahora el precio de la energía en el mercado regulado con precios pvpc o en las tarifas indexadas proviene de una subasta horaria diaria y horaria que se hace de la energía en el mercado diario aquí lo tenéis el mercado diario y esto lo regula el operador de mercado o mi vale por ejemplo para el día 27 de diciembre el precio medio de la energía en el mercado vamos a decir en el mayorista no en el minorista esto luego hay que transformarlo para que llegue el precio a nuestras casas es de ciento prácticamente 110 euros el megawatt y hora eso quiere decir unos 11 céntimos el kilovat y hora pero esto luego hay que pasarlo por unos por unos filtros no dejáramos hay que aplicarle las pérdidas hay que de hecho por aquí podéis encontrar un vídeo donde explicaba cómo se transformaba el precio en el mercado mayorista al mercado menorista bueno pues hay una serie de transformaciones y al final nos llegan unos precios pero está claro que en el mercado mayorista tenemos unos precios que cambian cada día y cada hora vale y finalmente estos precios nos llegan pues también en forma de curva lo que se suele llamar los precios pvpc donde cada hora pues tiene un precio diferente pero esto ya son los precios en el mercado minorista y son nuestros precios los que vamos a pagar como consumidores vale pero por otro lado pues hay otro mercado que es el mercado bueno ahí hay hay otra cosa más pero básicamente está el mercado diario con la subasta horaria y está el mercado a futuros y en este mercado a futuros la energía el precio de la energía no cambia cada día cada hora hay unos precios marcados para por ejemplo para el mes que viene si tú compras energía quieres comprar energía para todo el mes para tener para todos todos tus clientes para el mes de enero pues este es el precio por ejemplo en este caso sería pues a lo mejor 135 euros el megavatio ahora unos 13,5 céntimos el kilovatio ahora perdido fijo para todo el mes toda la energía que se consuma ese mes si luego resulta que en el mercado diario está muy baja muy bajo el precio pues estás perdiendo que luego resulta que en enero va a subir mucho el precio por lo que sea pues has ganado sales ganando y puedes ofrecer una energía más económica a tus clientes o puedes conseguir más o menos beneficio como comercializadora vale hasta ahora los precios de la tarifa regulada son 100% vienen 100% del mercado diario y el cambio es que va a haber una combinación de ambos factores a partir de enero del 2023 va a haber para el primer año un 25% va a ser con una composición de precios del mercado a futuros y el 75% restante va a ser precios totalmente variables como los que hemos tenido hasta ahora vale y este es el gran cambio que vamos a sufrir a priori a principios de enero aunque no tenemos mucha información y sinceramente faltan cuatro días para que acabe el año y dónde podemos ver estos precios a futuros bueno pues en la página web de omit omit punto pt barra ese en las descripciones responde todos los enlaces que aparezcan en este vídeo aquí podemos observar que si quisiéramos comprar energía para todo el mes de enero el precio sería de unos 135 euros el megavatio hora es decir 13,5 céntimos si quisiéramos comprar para todo el primer trimestre del año 151 y para todo el año 2023 la media sería de 183 con 91 y bueno os he mostrado estos tres valores porque en lo que se va a hacer en pvc va a ser una una bueno si una media no a media no exactamente un poco de esto un poco de esto y un poco de esto se va a hacer una combinatoria de estos tres valores para determinar el precio bueno una parte del precio en pvc porque otra parte será totalmente variable en función de los precios del mercado diario vamos una locura esto va a ser porque más complicado ya no puede ser más vale o sea esto es de locos bueno esto es lo que yo considero porque no hay mucha información no hay muchos ejemplos y bueno yo por ejemplo también tengo otra forma de obtener esta información a través de la web de respira energía como bueno como colaborador suyo que soy de alguna forma y bueno ahora os voy a mostrar la página web para que veáis de dónde salen estos valores que van a bueno se van a poder ver fácilmente en esa gráfica que os voy a enseñar ahora bien y en esta página web de respira puedo ver detalles de bueno el mercado a futuros en esta gráfica en rojo se muestra el mercado o me vale entonces podemos ver por ejemplo que para enero son esos 135 que aparecen aquí 135 si miramos para el bueno si miramos la media de enero febrero marzo los tres primeros meses el primer trimestre la media serían estos 151 que aparece aquí que también podemos verlo por aquí así nos vamos adelantando vemos cuatrimestre 1 151 y el año la media está de cuánto es 183 con 91 que aparece aquí sería la media de cuatrimestre 1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 y cuatrimestre 4 vale porque los precios van subiendo bueno pues porque como tenemos la excepción ibérica tenemos el ajuste del gas el tope del gas que se va retirando al irse al ir retirándose el tope del gas es previsible se prevé que vas van a ir subiendo los precios y por eso los precios son ascendentes en cuando tenemos precios bajos pues por aquí si alguien quiere comprar una comercializadora quiere comprar energía muy económica pues tiene que comprar pues a tres o cuatro o cinco años vista lo cual es bastante complicado porque tienes que estar muy bien financieramente para comprar energía para dentro de cuatro o cinco años vale no está claro no entonces bueno con toda esta información pues vamos a ver qué se me ocurre para intentar hacer una estimación de precios para para enero bueno y cómo va a funcionar un poco el mecanismo y bueno pues aquí tenéis la hoja excel que he preparado para este para este vídeo antes de nada comentaros que evidentemente esto está en el boe pero es más fácil a veces leer algún artículo que resuma un poco toda esta historia aquí podéis encontrar en este artículo en el marco transitorio este como explican que el reparto se va a hacer de esta forma en cuanto a los precios del mercado a futuros va va a ser va a suponer un 10% de total va a ser en lo que sería el precio mensual este precio de aquí un 36% va a ser el precio trimestral y un 54% va a ser el precio anual vale por otro lado eso es en cuanto al mercado a futuros pero en el precio final va a ser una combinación de mercado el mercado diario y el mercado a futuros y esto lo explica aquí que esto lo van a ir introduciendo poco a poco y el primer año va a ser un 25% esto lo pongo aquí fijaros el primer año va a ser un 25% de del precio mercado futuros y un 75% por ciento del mercado a diario vale en cambio cada año va a ir subiendo un 15% el mercado el mono se va a introducir más el precio del mercado futuro por tanto un 25 más un 15 un 40% en el segundo año en el 2024 y un 60 por ciento del diario y el tercer año va a ser el que menos porcentaje tenga de mercado diario y más de mercado a futuros vale aquí os he justificado un poco los los cálculos el 151 este que aparece aquí sería el precio de enero de febrero y de marzo pues la media de estos tres serían los 151 y el precio de todo el año 2023 es el precio del primer cuatrimestre segundo cuatrimestre tercer cuatrimestre cuarto cuatrimestre la media vale esto en cuanto a mercado a futuros para el primer mes o el primer cuatrimestre o el primer año 2023 y bueno esto por supuesto suponiendo que se mantienen estos precios del mercado a futuros que esto también va cambiando con el tiempo lo primero que vamos a hacer es suponer que para confeccionar el precio pvc en 2023 todo va a ser el mercado a futuros en vez de un 25% el 100% vamos a vamos a hacer este ejercicio que supondría que cambio supondría a ver como en el mercado futuros tenemos el precio del 2023 que sería 184 euros el megavatio hora 18,4 céntimos el kilovatio hora bueno se podrían plantar aquí decir pues cogemos este precio ya está pero lo que han hecho es un mix una mezcla de precios de sólo un mes con precios de tres meses y precios de todo el año para hacer una combinatoria y que influya un poquito en el precio del mes que viene influye un poco el precio de los tres siguientes meses y no influye a tanto tanto el precio global de todo un año vale entonces por ese motivo pues han hecho esta fórmula que es básicamente el precio que haya en enero un 10% de peso vale esto da pues 13,5 un 36 por ciento el precio del primer cuatrimestre 151 por 36 por ciento 54 euros y 184 todo el año el precio de todo el año con un peso de 54 por ciento 99 euros la suma de todo esto nos conforma el precio final medio vale para el primer mes de hecho va a ser para el primer mes todo el mes de enero sería 167 unos 16,7 céntimos para todo el mes de enero que es inferior fijaros a 184 vale porque porque tiene bueno porque una parte es el precio de enero que es relativamente bueno y otra parte es el primer cuatrimestre que es también más bueno que la media de todo el año por lo tanto bueno nos genera este precio en el mercado mayorista en omie y esto hay que trasladarlo después al mercado minorista como se traslada en hora punta ahora llana y ahora valle bueno pues primero cogemos como precio base este precio de aquí 167 vale esta mezcla de precios del mercado a futuros tenemos esta mezcla aplicamos un 20 por ciento de pérdidas que la energía ya sabéis que se pierde por el camino por largas distancias y porque hay algunos chorizos bueno pues hay que aplicar entre un 15 un 20 por ciento voy a aplicar un 20 por ciento de pérdidas vale a esto se le incrementa este precio un 20 por ciento más vale luego se aplican los peajes y cargos que en el caso de punta es son 7,4 céntimos 74 euros por megawatt y ahora en el caso de la hora llana son 2,8 y en el caso de la valle son 3 euros 0,3 céntimos muy bien esto también importante en enero va a cambiar y creo que va a bajar un 10 por ciento esto también es interesante vale entonces si sumamos el precio base más las pérdidas más los peajes y cargos hay más cosas por ejemplo está el mecanismo ajuste el gas pero bueno vamos a lo más simple pues nos da este total de precios estamos hablando en el mercado mayorista de 274 228 o 203 euros el megawatt y ahora vale teniendo en cuenta los precios del mercado a futuros si esto lo pasamos a céntimos de euro por kilovatio ahora simplemente dividir entre 27 céntimos 27,5 casi casi 23 céntimos en llana y prácticamente si 20 céntimos en valle esto sería suponer que a partir de ahora nos dicen va en todo el mes de enero va a ser este precio fijo todo el mes de enero 20 céntimos en valle 23 en llana y 27 28 prácticamente 28 en punta bueno pues esto lo que hacen normalmente las comercializadoras que nos ofrecen unos precios fijos todo el año o que van cambiando cada tres meses básicamente hacen algo así una combinatoria de precios en el mercado a futuros y también una parte en el mercado diario entonces más cosas a estos precios evidentemente habría que sumarles el mecanismo de ajuste del gas la compensación por el gas vale que está tan de moda y cada vez está pues bajando más menos mal lo hablaremos dentro de unos días en la evolución de precios en el vídeo que haré vale luego también importante evidentemente si tienes el bono social inicialmente los descuentos eran de un 25 de un 40% en función de si es una familia vulnerable o muy vulnerable si aplicamos estos descuentos claro de 27 23 20 pues baja a 20 17 15 o si es muy vulnerable pues 16 13 o 12 pero es que actualmente los descuentos no son estos son hasta el 31 diciembre y esperemos que esto se prorrogue un poquito más unos cuantos meses o años estamos hablando de un descuento un 65 por ciento o de hasta un 80 por ciento de forma que aquí sí que se ven unos precios se venían unos precios bastante asequibles con el bono social y luego hay que añadir el mecanismo de ajuste del gas como he dicho antes y esto también tenerlo hay que tenerlo en cuenta muy importante es que los que tengan el bono social no es todos los kilovatios hora que consuman hay un límite fuera de ese límite va a tener se va a tener se tendría que pagar el precio este vale no este precio bonificado luego por otro lado el precio de los excedentes como quedaría si tú si trabajáramos siempre con precios en el mercado mayorista bueno pues yo creo que el precio de los excedentes sería exactamente el precio este de aquí vale si el precio de la energía sale para el todo el mes de enero 167 euros el megavatio hora el precio de los excedentes sería 16 72 céntimos de euro el kilovatio hora que son precios fijaros muy parecidos a lo este precio es el precio que de los excedentes para los que tenéis panel solares que ofrece som energía y por ejemplo bompreu está ofreciendo 15 céntimos porque dicen que es el precio a que al que ellos les cuesta el precio que les cuesta a ellos la energía vale básicamente el precio de coste de la energía es el precio de los excedentes y bueno pues supongo que hasta aquí queda bastante claro pero supongo que pensaréis ostras no me digas que si trabajamos con el mercado a futuros vamos a tener durante prácticamente todo el año estos precios de la energía fijos o semifijos porque esto iría cambiando cada mes porque cada mes cambiaría el precio del mes siguiente y cada tres meses del trimestre no pues si los precios que hay actualmente en el mercado mercado a futuro son estos entonces los precios rondarían estos valores y no tendríamos ningún día ninguna hora con precios muy bajos teníamos mínimo es lo que yo entiendo este precio de 20 céntimos prácticamente pero bueno como os he dicho anteriormente está previsto que el impacto del mercado a futuro sea sólo de un 25 por ciento el primer año y el 75 por ciento sea el precio de la subasta de la energía en precio de mercado a mercado diario entonces haciendo un pequeño ejercicio vamos a poner aquí por ejemplo el precio más económico económico que hemos tenido durante el 2022 que bueno ha sido hace poco el 25 de diciembre una media de 6 céntimos el kilovatio hora y fijaros que el precio de los excedentes súper ridículo 1,4 céntimos solamente ahora si aplicamos esta fórmula para aplicar este mix entre el mercado diario y el mercado a futuro sería fijaros 59 por 75 por ciento más el precio que tenemos para la hora valle en todo el primer mes de enero sería 20 céntimos por este 25 por ciento y esto nos da 95 pues hubiéramos tenido en vez de este valor tan bajo de 6 céntimos hubiéramos tenido un valor pues más alto casi el doble el 10 céntimos prácticamente no entonces claros y sombras evidentemente no siempre se gana no fijaros que por otro lado el precio medio de los excedentes y se aplicará la misma fórmula subiría porque se aplicaría un precio medio de los excedentes de todo el año combinado con el precio mercado futuros bueno pues lo que vuelvo a decir claros y sombras cosas positivas y cosas negativas si ahora nos fijamos en el precio más caro de diciembre pues fijaros el 5 de diciembre 42 prácticamente 43 céntimos en punta 37 en llana y 33 en valle y los excedentes prácticamente a 21 céntimos si aplicamos la misma fórmula fijaros 43 céntimos por 75 por ciento más el precio de los de la energía en punta teniendo en cuenta al mercado a futuros por ese 25 por ciento y así con el resto de componentes para llana y para valle pues salen unos precios un poco más bajos que estos básicamente y el precio de los excedentes pues también sale un poco más bajo sale todo un poco más atenuado sale todo bueno precios más estables evidentemente vale porque se aplican una serie de medias correctoras y bueno para lo bueno y para lo malo ahora veremos más adelante ventajas inconvenientes pero esto lo que nos puede indicar también es que podríamos ver que vamos a tener unos precios mínimos si este componente va a ser del 25 por ciento y en enero el todo el mes de enero va a ser van a vamos a tener estos precios esto es orientativo es una primera aproximación esto nos quiere decir que mínimo vamos a tener este precio mínimo para la hora punta para la hora llana y para ahora para la hora valle no va a haber ningún precio para la hora valle que sea inferior a 5,1 porque va a ver vamos a tener que aplicar el 25 por ciento sobre el precio este de aquí que es una composición de diferentes precios del mercado a futuros a un mes a tres meses vista y a todo un año vista entonces bueno vuelvo a decir claros y sombras hay cosas positivas y cosas negativas vamos a intentar resumirlas viendo ventajas inconvenientes bueno como ventajas pues está claro que el precio pvp pues va a ser más estable pero no por ello va a ser más bueno más barato vale de hecho si hubiera entrado esto en vigor hace dos años justo antes de esta gran catástrofe que empezaron a subir los precios el mercado a futuro sería muy bajo y entonces durante bastante tiempo durante prácticamente un año tendríamos precios bajos asegurados qué es lo que ha pasado en el mercado libre estas grandes ofertas que hemos tenido es porque habían comprado energía muy barata en el mercado a futuros y por eso durante todo un año hemos disfrutado muchos de nosotros con tarifas muy económicas por este motivo pero entrando ahora estas reglas nuevas del juego con estos precios elevados en el mercado a futuros pues bueno hasta que no pase un año no empezarán a bajar si es que baja vale es lo que lo que yo veo van a ser relativamente altos y bueno por otro lado cuando el mercado diario esté por las nubes pues evidentemente no será tan cara la energía porque este componente del mercado a futuros pues va a amortiguar para bien y para mal por ejemplo para lo que son los los excedentes pues también pasará lo mismo bajará el precio de los excedentes y por otro lado si los precios están muy bajos qué va a pasar con los excedentes pues que no se pagarán tan mal porque también actuará amortiguará bastante el mercado a futuros y esa media que se hace entre mercado diario y el mercado futuros pues va a hacer que los precios sean más estables como inconvenientes pues yo lo que veo es que bueno pues no se podrán aprovechar tan bien como hasta ahora las horas baratas a veces hay horas extremadamente baratas que aprovechas para cargar el vehículo eléctrico calentar la casa o enfriar o lo que sea con este nuevo sistema este nuevo nueva mezcla de precios no van a ver bueno tal como está actualmente el mercado a futuros evidentemente todo esto más adelante pues seguramente cámara pues tal como está ahora la cosa no vamos a tener precios muy bajos no vamos a aprovechar bien horas económicas en el mercado diario en la subasta diaria si queréis hacer eso pues tendréis que iros a una tarifa indexada como comentaré más adelante porque las tarifas indexadas trabajarán 100% con la subasta horaria ni más ni menos por otro lado por lo que más o menos viene a lo mismo no a veces hay momentos que se regalan energía pues en ese momento no vas a tenerla regalada vas a tener que pagarla más cara porque se hace esta mezcla que hemos visto anteriormente en una tarifa indexada tendréis horas regaladas y también tendréis horas con precios muy caros vale esto también que os quede claro cuando los precios sean altos los excedentes no serán tan altos supuestamente porque bueno poner a la misma bueno el mismo la misma razón que antes por la mezcla esta de precios pues va a hacer que los excedentes no sean tan elevados como lo serían con precios diarios y con la subasta diaria ni más ni menos vale y el gran inconveniente que hay ahora mismo es que el mercado futuro sigue estando muy alto está muy elevado muy alto unas malas perspectivas que hay entonces provocan esos precios tan altos y esta mezcla pues no va a ser muy positiva claro cuando pase uno o dos años vayan pasando los meses si van bajando los precios y el mercado futuros tiene precios muy bajos entonces actuará de una forma bastante buena y será el momento de pasarse a pvc cuando los precios en el mercado futuro sean muy bajos pero actualmente yo bueno vamos a ver cuál es mi recomendación final sobre toda esta temática en base a todo esto que hemos hablado bueno pues mi recomendación a priori a falta de ver la realidad cuál será a priori es que no hay que quedarse en pvc sobre todo especialmente después de todo lo que hemos visto esta combinación de precios porque sabemos que vamos a tener un 25 por ciento penalizado con precios altos porque la media para 2023 va a ser alta más o menos viene por ahí los tiros entonces evidentemente si estás en pvc con el bono social y no consumes muchos más kilovatios hora de los que tienes bonificados si sigue siendo la mejor opción seguramente si no y si sobre todo si quieres aprovechar bien en las horas más baratas aunque también puede ser que tengas horas muy caras pues lo que tienes que hacer es pasar a una tarifa indexada de confianza y bueno por aquí os dejo un vídeo donde explique cuáles serán y por qué las tarifas de indexadas de confianza como hacíamos el análisis y bueno aquí tenéis las principales que más o menos analizan próxima energía bonaria no es realmente no he analizado ninguna factura ni con sus bueno ninguna factura con todos los datos para analizar si hay algún componente oculto pero si compre o con autoconsumo aunque no tenga estado consumo esto es una tarifa indexada el ios lidera cc y feni bueno hay muchas muchas comercializadoras de confianza que no intentan engañarte que ofrecen tarifas indexadas con precios muy razonables y ahí sí que puedes aprovechar horas baratas y puedes aprovechar el precio de los excedentes al precio que toque en cada momento ya sean altos o bajos los precios y seguirá siendo como el pvpc que teníamos hasta ahora vale si no queréis esta opción podéis podéis iros al mercado libre pues con unas tarifas fijas 24 horas el mismo el mismo precio o semi fijas que vayan cambiando cada tres meses como es som energía o bompreu y muchas otras que van haciendo todo este mix que os he dicho antes de precios en el mercado diario mercado futuros y bueno siempre tenemos esta opción porque bueno básicamente el nuevo pvpc pues va a ser una mezcla de conceptos con unos precios altos en el mercado a futuros durante todo el año 2023 que van a penalizar de alguna forma al precio final a no ser que empecemos el año enero febrero marzo con unos precios muy bajos en el mercado diario con las subastas con mucha energía renovable con el ajuste del gas por los suelos a no ser que pase esto yo creo que no va a ser la mejor opción pvpc si no tenemos el bono social pero vamos todo esto estaba por ver esto hay que verlo es una suposición y bueno por aquí para eso están los comentarios para que vosotros pongáis que os ha parecido este vídeo qué pensáis sobre todo este sistema si estoy muy equivocado si pensáis si pensáis que la cosa va a cambiar a mejor si pensáis que este 25 por ciento que va a penalizar con los precios del mercado futuros pues no va a ser tanto porque van a mejorar mucho los precios el primer cuatrimestre no sé a ver qué pensáis qué opináis y bueno el tiempo dirá evidentemente y bien hasta aquí el vídeo de hoy como siempre al final del vídeo os pido la suscripción y que actives la campanita para recibir nuevas notificaciones os recuerdo también que tenemos un canal en telegram grinch energético donde vais a recibir notificaciones de nuevos artículos no sólo vídeos hay un índice con todos los artículos que se han hecho hasta ahora un montón de grupos donde podéis plantear vuestras dudas comentarios aportar el principal es grinch cua preguntas y respuestas y os espero todos ahí bueno en todos los vídeos en todos los grupos para que bueno podáis hacer vuestras aportaciones plantear vuestras dudas preguntas sugerencias etcétera 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 no os lío más espero que os haya gustado espero vuestro like espero vuestros comentarios y aquí se despide el grinch energético como siempre pagando y apagando la luz gracias vindas no